Aquí estamos, el Vito, haciendo, haciendo, mira, mira, para que lo, mira, lo que voy a cocinar, estoy preparando lasaña, con queso mozzarella, tenemos tres gente, no sé quiénes son. Ok, bueno, espero que el señor que entró hoy al grupo esté, esté conectado. Nancy, ya no te van a dejar entrar a Cuba. Y a mí qué me importa que no me dejen entrar. ¿Tú crees que eso a mí me importa? Me quedan doscientos y pico de países para visitar. Qué porquería. Ok, quería ver el señor nuevo que entró, el señor Juan. Mire, señor Juan, usted está hablando del turismo en Cuba, ¿sí? Es verdad. En marzo yo estuve en Cuba. Y ¿sabe qué? Por la zona de Viñales apenas se podía caminar de tantos turistas que había. Ok, tuve la oportunidad de interactuar con muchos turistas. Muchos iban por dos razones fundamentales. Primera razón, que Cuba era un misterio. Ellos querían saber, ellos querían ver. Segundo grupo y mayoritario, los repetitivos, van porque Cuba es un destino sexual. Cuba es un destino turístico sexual. Hola, llegó Jordanca, mi vida. Cuba es un destino turístico sexual. Para nadie es un misterio que en Cuba tenemos las prostitutas más lindas, más educadas y más limpias. Tal vez del mundo. Y sobre todo, las más baratas. Pero mi pregunta, Juan, es ¿a dónde va a dar todo este dinero del turismo? ¿Qué se hace con todo el dinero del turismo? Hoy Diego Soto estaba poniendo unas fotos y unos videos de unas partes muy lindas de Cuba. No es secreto. Cuba tiene hoteles muy bonitos. Tiene lugares muy, muy bonitos. Pero mi pregunta es, ¿todo este dinero que sobra del turismo? Porque le tiene que sobrar. Porque como Fidel dijo una vez, el turismo es una locomotora sin humo. ¿A dónde va a dar todo este dinero? ¿No será que sobra un poquito para pintar las escuelas? ¿No será que sobra un poquito para pagarle mejor a los médicos en Cuba? No, no queda nada de eso. ¿A dónde va a dar todo el dinero que se recauda por conceptos de pasaporte a nosotros que vivimos fuera de Cuba? Porque después que se imprime un pasaporte de una calidad pésima además, y además carisísimo, no me atrevo a asegurar que sea el más caro del mundo, pero un pasaporte muy caro. Después que se imprime, que se gastan los materiales, los recursos, etcétera, para imprimir ese pasaporte, hay que hacer una prórroga cada dos años. Una prórroga que es carísima. Mi pregunta es, ¿a dónde va a dar todo ese dinero? Otra pregunta más que tengo, ¿a dónde va a dar todo el dinero que se recauda por conceptos de servicios médicos, servicios técnicos, etcétera, etcétera? O sea, misiones internacionalistas que se hacen por el mundo. ¿A dónde va a dar todo ese dinero? Estamos hablando de muchos millones de dólares. ¿Será que no hay un poquito de dinero de ese para darle al pueblo de Cuba para que viva mejor? ¿Será que no es posible que bajen los costos de las cosas que hay en la shopping? Porque yo también tengo una duda hablando de economía. ¿Cómo es posible que un médico, siempre me voy al médico, siempre me voy al médico porque el médico se sobreentiende que es la persona que más dinero gana y que más se lo merece? ¿Cómo es posible que un médico gana aproximadamente de 40, 50 dólares? Jordanka, si estoy equivocada, por favor, corrígeme. Que un médico pueda comprar lo imprescindible, incluso para bañarse y lavarse la cabeza en la shopping, cuando el precio del shampoo, el detergente, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de artículos de primera necesidad. Se van por encima 3, 4, 5, 6 veces de lo que gana. Ahora, yo no entiendo. Usted, señor, Juan, usted me estaba hablando que en Cuba no había hambre. Usted me ve a mí cara de anormal, usted me ve cara a mí de estúpida o no quiero irme más allá a las ofensas. ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted cree que yo salí de dónde? ¿De un pomo de penicilina? Para que usted me diga que en Cuba no hay hambre. Para que usted me diga que en Cuba las cosas están así como usted las pinta. No me tome de pendeja. ¿Ok? Mira, yo les voy a poner un ejemplo. Hoy yo quise hacer en mi casa una lasaña. Miren, si una gente en Cuba tiene acceso sencillamente a eso, jamón, las pastas, el queso, el otro queso, el picadillo que lo tengo ahí. Y eso, para un cubano es un lujo. Para nosotros es una comida chatarra. Es una comida de basura. Porque ¿cuánto costó todas esas cosas que compré en la prechopper? No llegó ni a 20 dólares. O sea, menos de dos horas de trabajo para mí. Pero no me tome tampoco de pendeja. Usted me va a decir que eso en Cuba es legal. Mira, eso es picadillo de carne de... Dígame por qué mi familia no puede comer carne de re en Cuba. Dígame por qué es ilegal. Porque en la shopping usted sabe cuánto vale un pedazo de carne de re, señor. Usted sabe el precio de un pedazo de carne de re. No me joda y no me venga a decir a mí que la gente en Cuba no pasa hambre. No me venga a decir a mí que en Cuba las cosas están como usted la pinta. O sea, váyase para Cuba a vivir como un cubano de a pies, como vive mi hermano, que es médico, y trabaja en un hospital. Y si yo no le mando los 20 dólares, no come. No joda y no hable tanta basura. Que me parece que usted se equivocó de lugar. Y Yanet se ve que es una mujer muy fina y muy educada. En eso usted no se equivocó. Pero Yanet tiene muchísimos conocimientos y sabe dónde ubicarla a usted. Ok, vale rápido los comentarios. Dice Jesús. Esto está caliente. Hola Jesús. Dice el Vito Soraya. Hola mi vida. Dice Jordanca. Ni en sueño. Una hora de trabajo mía. Dice Jordanca. Dice el Vito Soraya. Ando perdido por las redes. Es verdad que la de la foto es usted. Dice picadillo de soya y la carne de re. Es sagrada. Son indios. Sí, Jorge. Jorge Washington. En Cuba. Es increíble como dice el modelo de Noruega. La carne de re está prohibida. Por ejemplo, si tú vives en el campo, crías una vaca, no puedes comerte la vaca porque la vaca tiene que dar leche. Pero como dice el modelo de Noruega. Y el toro. Si tienes cinco toros, ¿por qué no te los puedes comer? ¿Por qué no los puedes matar? Es sagrado. Somos indios. Somos como los indios que la vaca es sagrada. Dice, mándale dinero para que no pasen hambre. Mire, Juan Antonio. Juan Antonio, yo no sé si usted está jugando o usted está hablando en serio. Le digo que es una falta de respeto lo que usted está diciendo. Porque se supone que quien tiene que mantener las necesidades básicas del pueblo son los presidentes. Son que para eso son los presidentes. Yo a mi familia la puedo ayudar. Y la ayudo porque así creo que es lo que me corresponde. Pero no es mi obligación mandarle el dinero a ellos para que ellos sobrevivan. Quien tiene que encargarse de eso es el presidente. Porque mientras Tony Castro anda dándose la gran vida, los cubanos nunca han podido salir ni de su propia provincia en la mayoría. Dice, comiendo picadillas, pero contentos. Sí, Juan Antonio, ellos están contentísimos. Por eso todos se quieren ir. Por eso la mayoría se quiere ir. El 90% de la población se quiere ir a costillas de que le cueste la vida, arriesgando su vida y arriesgando lo que sea. Seguro que por eso es Juan Antonio que está muy contento. Por eso en los años 80, que eran los mejores años prácticamente que vivió la revolución, hubo un éxodo de más de 180 mil cubanos. Usted tiene la razón en lo que está diciendo. Se agrada en la calle y en los hoteles no. No para los turistas sí. Y los turistas sí podemos comer carne y rey cuando vamos a Cuba en los hoteles. Dice Soraya, hola cojones, Soraya. Usted tiene muy rachar razón de lo que está hablando a sí mismo. No sé dónde estará Soraya. Dice Elvito Donasi, pobrecito, hola Elvito, Alfred te amo, que repartan la fortuna que dejó la ceniza, dice Bárbara. Bueno, este era un video muy corto. Sencillamente quería responderle a este señor y argumentarle algo. Siempre se habla de que la educación en Cuba es gratis. La educación en Estados Unidos hasta el 12 grado es gratis. Aquí vienen niños ilegales, niños que están indocumentados y no solo aprenden, no solo se les educa, se les enseña un segundo, una segunda lengua. Ok, les ponen un transporte, les dan el desayuno, les dan la merienda. ¿Qué les dan? ¿Desayuno, merienda? Desayuno y almuerzo. Si eres de bajos ingresos, no vas a pagar nada. Y lo poco que pagan es según lo que ganan los padres, mi niña, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero además tienen transporte que los lleva de la casa a la escuela. Y todos los niños que vienen incluso hablando español o cualquier lengua, aprenden a hablar el inglés. Son bilingües. Y bueno, esto era a grandes rasgos lo que quería hablar con ustedes. Ya los voy a dejar porque tengo que seguir cocinando porque si no mi marido me va a botar de la casa. Y desearles, te dejan préstamo para la universidad. Mira, Jordanka, te voy a explicar algo sobre la universidad aquí. Mi hija, mi hija va a la universidad aquí en los Estados Unidos. Y mi hija, hasta los días de hoy, no debe un dólar a la universidad. Hay miles de programas que ayudan a los emigrantes, como es el caso de nosotros, que somos de la clase pobre. Hay miles de programas. El gobierno presta dinero. El dinero que presta el gobierno, Anely, ¿se paga cuándo? Hay un gobierno cuando te gradúas seis meses después. Seis meses después que te gradúas, empiezas a pagar el dinero. Pero bueno, los dejo.